Hoy os vamos a enseñar la procesión de Pamplona, el acto con menos gris y más tradicional, pero tenéis que conocerlo. ¿Por qué cree que los guiris deberían venir a ver la procesión de Pamplona? Pues porque San Fermín es San Fermín, muy importante, importantísimo, muy bonito, muy alegre y muy bien. A mí ya se me ha acabado todo, pero bendita sea la juventud. ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo por homenajear al santo, pero es que año tras año, año tras año, se está engrandeciendo esto, una cosa tremenda. Y me parece muy emocionante, muy bien, y es que hay que felicitar, bueno, es que para que San Fermín nos mantenga bien todo el santo año. Para que conocerían verdaderamente lo que son los San Fermín, que no es el vino, la noche, todo eso, que hay muchísimas más cosas, que al menos para los de aquí nos importan muchísimo más que todo eso. El chupinazo, la procesión y muchas cosas, pero sobre la procesión es lo más, de lo más. ¡Gracias! 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 Le cantaban, que le cantaban a San Fermín, porque solo se oye jodan.